La información que tenemos es que hay una serie de personas, de miembros de la agrupación que han tomado la decisión por distintos motivos, no son todos únicos por la información que nos han trasladado, no son un motivo único, nos han trasladado diversos motivos y han cesado, han dimitido de su... en fin, de seguir formando parte de la agrupación. Hay otras personas que continúan y lo que vamos a hacer es, la semana que viene, habilitar un nuevo periodo para que exista, para que quienes deseen formar parte de esta agrupación, pues así puedan hacerlo. Hay motivos de diversa índole, algunos son personales, otros son laborales, porque han cambiado de ciudad y también hay otros que son porque no están de acuerdo en que no se les haya activado o manifiestan su malestar porque no se les haya activado para intervenir en las lluvias de recientes cubos, las trombas de agua y cuando hubo que desalojar el edificio en San Millán.